Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Hechos Meridiano a través de la señal con valor TV Azteca Honduras. Les saluda Marlen Allen, que gusto poder acompañarle una vez más en este día que es 25 de enero del año 2019. Hoy se celebra el Día de la Mujer Hondureña, pues celebrando esta conquista histórica lograda en 1955, la cual fue ya tener el derecho a ejercer el voto como mujeres hondureñas. Así que bueno, este día es un día muy especial para todas las mujeres que día a día se levantan para sacar adelante nuestro país, ya sea con sus hijos, con sus familiares, con sus esposos. Nosotros les enviamos un saludo muy cariñoso desde la señal con valor TV Azteca Honduras. Felicidades mujeres hondureñas. Iniciamos nosotros inmediatamente con la información más relevante a esta hora de la tarde. Este es el menú de los hechos. Congreso Nacional instala segunda legislatura del periodo 2018-2022. Presidente Juan Orlando Hernández entrega informe de gestión al Poder Legislativo. Congreso Nacional aprueba reformas electorales. En noticias internacionales, gobierno estadounidense anuncia que brindará 20 millones de dólares a Venezuela como asistencia humanitaria. Esto y más a continuación. Iniciamos a esta hora de la tarde, por supuesto, hablando sobre lo que ha sucedido en las últimas horas en el Congreso Nacional. Y es que ya concluyó la primera legislatura. Vamos a conocer cuál es el análisis que hacen durante este primer año de trabajo de este poder del Estado varias personas que son expertas y que, por supuesto, han seguido de cerca lo que sucede en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional de la República culminó su primera legislatura aprobando diferentes proyectos de ley, pero para el analista político Raúl Pineda, el trabajo que ha realizado este poder del Estado ha sido decoroso en este primer año. Siento que es necesario, por ejemplo, una revisión exhaustiva del Código Penal recientemente aprobado. Siento que tienen que hacerse reformas orientadas al interior del Congreso a crear los reglamentos internos que vienen derivados de la ley orgánica del Congreso. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el reglamento de debates y esperar que en lo que resta de la legislatura o del periodo de tres años que todavía corresponden a estos diputados, haya diputados que tomen la iniciativa de presentar estas propuestas para hacer un Congreso más democrático. Consultamos a varios diputados del Poder Legislativo para conocer cómo analizan esta primera legislatura y la jefa de bancada del partido PINU, Doris Gutiérrez, no manifestó lo siguiente. Se han aprobado algunas leyes, la mayoría no para beneficio del pueblo. Además de eso, por lo menos en el caso de nosotros, hemos presentado 22 proyectos de decreto, ni uno se ha dictaminado. Las comisiones no han funcionado, la mayoría. Fuimos excluidos de la Comisión para las Reformas Constitucionales, tanto el PINU como el PAC. Entonces, un Congreso excluyente, vertical. Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Enrique Iyescas, aseguró que existe una mora legislativa de proyectos de ley. Tenemos una mora legislativa de aproximadamente 800 proyectos pendientes. Obviamente, ahorita, como Junta Directiva, el doctor Oliva ha tenido en bien meter más presión a todas las comisiones en general, porque definitivamente tenemos que salir de toda esa mora legislativa existente, y aparte de eso, la que ya se está sumando. Asimismo, el jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, Carlos Zelaya, indicó que hace falta crear leyes a beneficio de la población hondureña. Se legisla mucho para beneficiar grupos, se legisla mucho para beneficiar personas, y se ha dejado de legislar para las mayorías. Yo, particularmente, que vengo del campo, que vengo del área rural, que sé cómo está abandonado el campo. Yo creo que debemos mucho en esta legislatura, ojalá que en la segunda legislatura podamos avanzar en los temas de apoyo al campo, al productor agrícola nuestro, que está totalmente desprotegido. Este 25 de enero, el Congreso Nacional inicia la segunda legislatura, donde se viene la aprobación de más reformas electorales y proyectos de ley para solucionar la crisis política que atraviesa el país, y que en este poder del Estado podría estar la solución al haber representación de las principales fuerzas políticas. Con las imágenes de Gardo Estrada, José Andino, Azteca Noticias. Bueno, y el Congreso Nacional en una maratónica sesión y un largo receso, aprobó la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y un Tribunal de Justicia Electoral. Asimismo, un nuevo Registro Nacional de las Personas. Esto del primer paquete de reformas electorales. El plazo era hasta las 11 y 59 de la noche del jueves, donde finalizaba la primera legislatura del Congreso Nacional y este poder del Estado, en una sesión maratónica y un largo receso, donde las principales fuerzas políticas iniciaron con los cabildeos, se aprobó la creación del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, así como la creación de un nuevo Registro Nacional de las Personas. Las reformas fueron apoyadas por 111 votos de los diputados de todas las bancadas del Poder Legislativo. Este es un triunfo de todos, este es un triunfo de la institucionalidad democrática del Congreso Nacional de la República y yo creo que es una muestra de que tenemos un Congreso comprometido con el pueblo, en el sentido de tratar de hacer el mejor de los esfuerzos para ir buscando espacios de reconciliación de la familia hondureña. Tenemos que aprobar la ley que va a regir el nuevo Consejo Nacional Electoral, el nuevo Tribunal de Justicia Electoral, el Registro Nacional de las Personas, además de las profundas reformas que hay que hacer a la ley electoral, que todas son estas materias que tienen que ser por mayoría calificadas. La bancada del Partido Libertad y Refundación y la del Partido Nacional entraron en una discusión en cuanto a la independencia del Tribunal de Justicia Electoral, ya que este organismo no dependerá de la Corte Suprema de Justicia. La creación de un Consejo Nacional Electoral que tendrá una función bien separada, bien independiente de lo que será un Tribunal de Justicia Electoral, que nos ayudará a dirimir cualquier situación en donde hondureños sientan que han sido violentados sus derechos y que nos permite también tener la tranquilidad de que vamos a tener elecciones transparentes. Bueno, había una disyuntiva, hay un problema con respecto a la unidad que le hablaba, la unidad de justicia electoral, en donde se proponía que siempre tenía que ir a la Corte, entonces si eso fuera ese, no tenía sentido construir un instrumento que al final no iba a ser la última voz con respecto a un tema que se pueda suscitar. Entonces en ese tema era más que necesario que ese tema lo definiera, lo dirimiera de una vez por todas esa unidad, para que en materia electoral sea la unidad que tenga la última palabra. Por su parte el presidente de este Poder del Estado, el doctor Mauricio Oliva, le respondió al jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, Jorge Calix, sobre el tema de la segunda vuelta electoral de la siguiente manera. Se subió en la boca del Partido Nacional de Honduras. El Partido Nacional de Honduras no se niega la segunda vuelta. Si usted es mejor testigo que nadie, que incluso en su institución política hay voces disonantes sobre eso. Y que también es testigo que he puesto toda mi voluntad, y lo voy a ratificar mañana en mi mensaje a la nación, de que estamos dispuestos a discutir cualquier tema sobre la mesa. Y que los que no logremos consenso, lo he herido y siete días, consultemos el problema. No hay problema. Y de esta manera el Congreso Nacional cierra la primera legislatura con la aprobación del primer paquete de reformas electorales, quedando aún pendiente temas como la segunda vuelta electoral y la reglamentación de la reelección. Con las imágenes de Gardo Estrada, José Andino, Azteca Noticias. Bueno, vamos en este momento en directo hasta el Congreso Nacional. Allí se encuentra la periodista Alison García. Y bueno, ya se ha instalado la segunda legislatura. ¿Qué es lo que ha sucedido luego de conocerse? Obviamente la aprobación ayer en horas de la noche. Alison, buenas tardes. Adelante con la información. Buenas tardes, licenciada Marlene. Tal y como usted lo ha manifestado, pues el día de hoy ya se ha inaugurado la segunda legislatura en el año 2018 al 2022. Déjeme comentarle que todo inició con un zafarrancho dentro de la Cámara Legislativa, entre los diputados nacionalistas, diputados del Partido Liberal y del Partido Libertad y Refundación, cuando recientemente ingresaba el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, pues finalmente los diputados de Libre terminaron abandonando la Cámara Legislativa y luego se comenzó a realizar con normalidad ya la ceremonia que se tenía prevista. Pues los presidentes de los tres poderes ejecutivos, de los tres poderes del Estado, han presentado su informe, comenzando con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, quien ha manifestado que se ha ido reduciendo la mora judicial en este poder del Estado. A continuación vamos a escuchar sus declaraciones. Gracias a la legislatura del Congreso Nacional para el periodo 2018-2022. Aprovecho la oportunidad para felicitar a todas las mujeres hondureñas en este día. Que Dios colme sus vidas de muchas bendiciones. Desde el 11 de febrero de 2016, fecha en que fue electo el actual Pleno de la Corte Suprema de Justicia, hemos estado trabajando en lograr que el poder judicial se ponga a tono con las expectativas del pueblo hondureño. Juzgar y ejecutar lo juzgado con independencia, diligencia e imparcialidad, promoviendo el acceso a la justicia y garantizando la tutela de los derechos ciudadanos para contribuir a la paz social de Honduras. Esa es nuestra misión institucional como poder judicial y ese está siendo el norte de nuestra labor continua. Tenemos la convicción de que haciendo las cosas de la manera en que lo estamos haciendo, conseguiremos lo que hemos visionado, ser un poder judicial reconocido por impartir justicia expedita, independiente en sus actuaciones, pero responsable ante la sociedad por sus ejecutorias, innovador en la prestación del servicio y con una cultura de transparencia y rendición de cuentas, merecedor de la confianza de nacionales y extranjeros y un referente de buenas prácticas a nivel regional e internacional. Para lograr esto, trabajando en la erradicación de la mora judicial, en la selección y nombramiento del personal jurisdiccional, técnico y administrativo en base a la meritocracia, en la certificación de todos los funcionarios y empleados judiciales del país, en su formación y capacitación, en lograr que los servidores judiciales que se brindan sean de la más alta calidad y en potenciar la participación ciudadana en los procesos institucionales. Todo ello... Pero también el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, presentó su informe del año del gobierno en su segundo mandato y quien ha manifestado que se continúa trabajando en la reducción de homicidios en el territorio nacional y que además se ha logrado que Honduras vaya saliendo de uno de los países más violentos de América. A continuación, vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la República. La lucha por recuperar la paz de Honduras no ha sido fácil. Nunca olvidemos por favor de dónde venimos. Hace algunos años fuimos considerados el país más violento en la paz de la tierra. Nuestras dos ciudades principales de igual forma. Quiero que nunca olviden de dónde venimos porque si no corremos el riesgo de volver a cometer los mismos a los jóvenes. Y si es un alto precio. En este inicipio, en el año 2010, comenzamos en este Congreso una lucha por aprobar presupuestos, leyes, instrumentos jurídicos que fueron la base para iniciar una gran batalla. Entre muchos decretos, tasa de seguridad, reforma la Constitución, para la extracción, y en fin, una enorme cantidad de aportes que proponen su estudio. Varios de los que contribuyeron, por cierto, muy poco, pero estaba aquí todo el día. Yo les agradezco por su ayuda. No fue fácil tomar el proceso. también a partir de enero del 2014, desde la presidencia de la República, lanzamos Operación Morazán 1 con la misión primordial de salvar por golpear las estructuras criminales. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, también presentó su informe del cumplimiento de un año en esta legislatura y pues él ha manifestado los logros que se tuvieron en aprobaciones de leyes tan importantes como fueron la ley de apoyo a las MIPIMES, la ley de adopción y la de control de armas de fuego. Escuchamos sus declaraciones. Nos toca la historia para inaugurar la segunda legislatura de este cuatrienio constitucional. Ante tan singular nube de testigos, el Congreso se siente orgulloso de rendirle cuentas a su pueblo como lo hacemos todos los días. Permítanme reseñar muy brevemente que en este primer año que cerramos hemos aportado a la Nación una serie de más de 180 decretos entre los cuales hay leyes determinantes para modernizar el Estado, para equilibrar la sociedad y para construir la Honduras cada vez más grande que habita en nuestros sueños. La producción legislativa del año 2018 se orientó hacia el bienestar y desarrollo social, inversión y generación y generación de empleo, seguridad y transparencia y lucha anticorrupción que se definieron como pilares fundamentales de la agenda de esta presidencia. Se aprobó la ley de adopción, se reformó la ley de transporte terrestre. Eso es lo que ha pasado en la Cámara Legislativa el día de hoy cuando se inauguró la segunda legislatura en el Congreso Nacional. Licenciada Marlene, si usted tiene alguna consulta, vamos a escucharla. Así es, Alison García, a esta hora de la tarde tengo entendido que varios accesos al Congreso Nacional fueron cerrados obviamente por medidas de seguridad, sin embargo, también en las afueras del Congreso Nacional había gran cantidad de gente que no desaprovecharon la oportunidad para mostrar su apoyo al actual mandatario. Así es, licenciada Marlene, pues desde hora temprana los accesos al Congreso Nacional estuvieron cerrados, se ha manifestado que a partir de la 1 y 30 se estarían ya abriendo los accesos para que las personas puedan circular de una manera normal por esta zona del Congreso Nacional y como usted también lo ha manifestado, personas vinieron aquí a los bajos del Congreso a mostrarle el apoyo al Presidente de la República pero también adentro de la Cámara Legislativa se escuchaba el apoyo que le manifestaban al Presidente de la República así como también a los diputados nacionalistas y al Presidente Mauricio Oliva déjeme comentarle también que los diputados del Partido Nacional le hicieron bueno, le aplaudieron bastante al expresidente de la República Porfirio Lobo Sosa quien se hizo presente también en la Cámara Legislativa en la presentación de estos informes que han hecho los tres poderes del Estado tan importante en el territorio nacional Perfecto, gracias Alison García por la información en directo desde la Cámara Legislativa y a esta hora cuando son las 12 con 19 minutos vamos a hablar sobre la aprobación de las reformas electorales allí ha quedado evidenciado pues a la hora de las votaciones la división que atraviesa la bancada liberal cuando un grupo de diputados votaron en contra de este proceso siguiendo la línea partidaria de las autoridades del Consejo Central Ejecutivo Un grupo de diputados del Partido Liberal a los que tuve el honor inmerecido por cierto de representarles hemos manifestado nuestra oposición y hemos votado no a estas reformas cosméticas superficiales y que lo único que hacen es poner un poco de parafernalia a lo que hay de fondo que es una repartición de chambas es repartir el pastel del Tribunal Supremo Electoral entre las mismas castas tradicionales de siempre ¿Qué diputado representaba usted de la bancada liberal? Porque hay unos que sí aprobaron este dictamen Bueno, estaba representando a un grupo significativo de diputados que son 17 que somos los para decirlo en una sola palabra y no equivoco La parte principal que es el control de las elecciones la democracia se basa en que las elecciones sean transparentes y que sean libres en el momento en que los tres partidos estén representados ahí lo que van a hacer es pelearse una ventanilla cada uno por ejemplo en el registro para atender a sus seguidores ¿Qué es eso? Eso es politizar cuando lleguen los del partido que va a pasar ahora como no tienen suficiente representación los van a dejar afuera los partidos pequeños va a suceder lo mismo entonces creo que es más que todo para calmar la situación para darle gusto al libre para que no cumpla con sus amenazas de que van a incendiar esto que lo otro y es más se dice ya que hoy en el Congreso los del libre van a recibir a Juan Orlando sin relajos eso nos da a entender a los hondureños que hay una negociación prácticamente por debajo de la mesa entre el libre y el partido nacional ojalá sea en pro de este país Muchísimas gracias ingeniero Peña ya lo escucharon ustedes su punto de análisis referente a lo que sucede en el Congreso Nacional y que todavía falta mucho que veremos desde el ciclo legislativo referente a estas reformas electorales que el país lo necesita pero algunos lo miran con otro tipo de ojos por la tipo de clase política que tenemos en el país Marlen esto es lo que puedo destacarte a esta hora de mediodía y de esta forma te doy retorno a estudios principales Buenas tardes contigo Buenas tardes muchas gracias José Bonilla desde la zona norte del país y la bancada liberal presentó ante la Cámara Legislativa el proyecto de implementación de la segunda vuelta electoral y del plebiscito en nuestro país el mismo fue presentado por el diputado Mario Segura jefe de la bancada de este instituto político sin embargo estos temas entrarán a discusión hasta ahora en la segunda legislatura Bueno hoy hemos presentado aquí un proyecto de ley que lo puedo repetir a la sociedad más que importante es histórico ratifica el compromiso del partido liberal con el pueblo con la soberanía un proyecto que rescata la segunda vuelta pidiendo que sea el instrumento que pueda legitimar cualquier gobierno que pueda ser electo siempre y cuando este tenga la mayoría si de no tenerla pues sería una segunda vuelta la que daría legalidad a dicho cargo dentro de la presidencia de igual manera nos hemos pronunciado en cuanto al tema de la reelección sentimos que es importante pero que es el soberano el que tiene que expresar su voluntad si quiere reelección y de la manera en que lo quiera bueno vamos a cambiar de tema ahora para hablar sobre este día hoy 25 de enero que es día de la mujer hondureña y es que cada mujer independientemente de su estado merece respeto atención y un lugar en la sociedad hondureña Fanny Zúnica nos muestra varias historias de lo que significa ser mujer en conmemoración a la primera conquista de la mujer hondureña en el año 1955 cuando por primera vez ejerció el voto político hecho suscitado durante el gobierno de Julio Lozano Díaz este es un meritorio antecedente de una larga lucha femenina y es por eso que el 25 de enero de cada año se conmemora un día alusivo a ellas guerreras incansables que a través de la historia han hecho eco y dejado huella con sus acciones en beneficio del género que constantemente experimenta desprecio rechazo y es objeto de inferioridad sin embargo ha quedado más que demostrado que se ha logrado posesionar y hacer valer sus derechos a través de los años mujeres un gran privilegio que Dios me ha dado una por ser madre de un hijo y otra porque me ha dado este negocio que puedo sustentar a mi hijo porque gracias a Dios nosotros las mujeres tenemos el don de dar vida somos dependientes somos fuertes valientes somos fuertes luchan por su vida uno trae hijos al mundo para que le sigan a la patria y también les deseo muchas felicidades a todas las mujeres yo no tuve mamá no tuve papá no tuve a nadie pero ha llegado hasta donde ha llegado usted sola significa que ha sido una mujer fuerte pues he sido fuerte porque yo crié dos hijos pero lástima que se me murieron los dos según informaciones de organizaciones femeninas a lo largo de 130 años entre 1825 y 1955 las mujeres fueron marginadas por razones sexuales de escolaridad y por no posesión de bienes aspecto que por mucho durante los últimos años se han superado en gran medida prueba de ello es que existen alrededor de un 57% de féminas que han logrado salir adelante sin ayuda de un hombre e incluso con la crianza de sus hijos el orgullo por ser mujer es un aliciente para salir adelante somos más que mujeres somos hombres también porque a veces nos toca hacer el papel de hombre también verdad de padres entonces para mí ser mujer eso es todo pues para mí significa mucho ser una mujer ¿por qué? porque somos madres somos hijas de las mamás verdad y todo verdad las mujeres a veces sabemos mujeres que son madres solteras que ese fue el caso de mi mamá que gracias a Dios mire ella fue madre soltera y es muy luchadora y yo agarre el ejemplo también mire aquí nos dejo el negocio ser mujer tiene muchos significados y el sexo opuesto lo reconoce desde pequeños hasta grandes son conscientes que ellos sobreviven y tienen cuidados por las mujeres para mí las mujeres son el factor fundamental son las primeras que emprenden el trabajo en cuanto a la casa se debe porque son las si lo reconocemos pues son ellas las que emprenden principiando el trabajo que hacemos a diario si es lo mejor que nos puede pasar a nosotros por ellas nosotros sobrevivimos y las queremos mucho y quiero mucho a mi madre también en ese día de la mujer hondureña la quiero mucho que ella se ha especializado en mí en mi hermano en su familia ha dejado de trabajar por cuidarnos pues la quiero mucho feliz día de la mujer hondureña las mujeres en honduras han logrado protagonizar muchas situaciones positivas y negativas en lo que respecta a la política principalmente extremo que años atrás era imposible ver o lograr soportar y reconocer de parte de los hombres que en su mayoría enlutan el género de egoísmo y machismo ser mujer es ser madre esposa hija hermana aparte ser mujer es una lucha constante en este mundo que vivimos que es un mundo netamente machista entonces ser mujer y salir adelante en este mundo creo que es sumamente difícil las mujeres que pueden salir adelante en este mundo creo que deberían ser reconocidas porque es una ardua labor nos toca ser mamás compañeras esposas hijas trabajadoras y aparte de eso nos toca sufrir a diario con el abuso de las personas que nos rodean claro las mujeres siempre podemos felicidades a todas las mujeres la mujer hondureña es valiente emprendedora apasionada e intuitiva este 25 de enero de 2019 tv azteca honduras les desea feliz día de la mujer con las imágenes de luis fernando figueroa fanny zúniga azteca noticias de esta manera hacemos una breve pausa comercial pero ya regresamos con más en hechos meridiano te gustaría aparecer en un comercial de desodorantes no tengo axilas oscuras no axilas no doff presenta el primer antitranspirante con serum aclarant y vitamina b3 gracias a su fórmula innovadora reduce las manchas de las axilas en 7 días nuevo antitranspirante top con serum aclarant reduce las manchas de las axilas en 7 días bueno yo las crie a ellas por el motivo que su madre se fue buscando meta a estados unidos y la persona que tenemos como ejemplo a seguir en cuanto a lo que es trabajo y todo porque ella ha dado su vida porque nosotros tengamos lo necesario pero ahora que yo tengo un hijo sé que las madres hacemos todo por nuestros hijos damos la vida por nuestros hijos hola mami como estas espero se encuentre bien quiero decirle que la amamos un montón y le extrañamos mucho contándole que Banco Azteca le tiene algo preparado le tiene un guardadito sorpresa le extrañamos espero verla pronto Santos es una madre que ha tenido que dejar ir a sus hijas para verla superarse a pesar de las dificultades y la distancia siguen manteniéndose con un fuerte amor y apoyándose a través de las remesas Banco Azteca siempre acercando a las familias no saben el hambre que tengo yo también me comería algo grandotote yo tengo ganas como de pizza con pan de ajo y unas pechurricas o unas alitas vamos por los nuevos paquetotes de Pizza Hut los podemos armar como queramos ahora los nuevos paquetotes los puedes armar a tu gusto todos los días puedes disfrutarlos para compartir pizzas gigantes alitas ensaladas postres y mucho más solo en Pizza Hut mejores amigos compartiendo grandes momentos y aventuras y además manchas y bacterias que causan enfermedades y malos olores para combatirlas llegó el nuevo detergente ZEDEX antibacterial su poderosa fórmula elimina el 99.9% de las bacterias mientras remueve las manchas más difíciles y deja la ropa con un increíble olor nuevo detergente ZEDEX antibacterial tan bonita que le da celos al cielo le va bien lo que se ponga y no arregla su cabello la critican porque voy a usar tacones no le gusta ir a fiesta y leer libros por deporte quiero que aparezca presumirle a mis amigos como la primera me robó mi corazón felicidades en su día les desea TV Aztec Honduras autoridades de la Secretaría de Trabajo realizan la Feria del Empleo en la Villa Olímpica con el objetivo de promover una oportunidad de empleo para los hondureños Walter Pérez se encuentra desde el lugar de los hechos adelante Walter me acompaña en estos momentos Claudia Ávila de la Secretaría del Trabajo se realiza una importante Feria del Trabajo una oportunidad para aquellas personas que no cuentan con un trabajo aquí en la capital así nos convente un poco Claudia así es estamos realizando la primera Feria de Empleo y Oportunidades del 2019 en la actualidad tenemos aproximadamente 700 vacantes entonces estamos esperando aquí a la población que se acerque a las instalaciones de la Villa Olímpica gimnasio número 3 de 8 de la mañana a 3 de la tarde ¿cuántas personas esperan? normalmente hemos tenido un promedio de 1200 personas atendidas en un día ¿cuántas empresas están participando? tenemos 14 empresas presentes 32 en total están participando recuerden que algunas empresas se intermedian por medio de correo electrónico y otros métodos y estamos prestos a otras empresas que quieran inscribirse en nuestra bolsa para que también nos traigan las vacantes que ellos quieran una pregunta muy importante que la población quiere saber qué tipo de trabajo qué tipo de plaza cuál es esa oportunidad que se les está brindando para que la persona sepa al momento de venir a dejar aquí los papeles sí un dato muy importante nosotros en estas ferias le damos la oportunidad a la persona para que aplique si su perfil cumple para tres vacantes es muy importante que traigan tres copias de CV totalmente actualizados y respecto a las vacantes que tenemos son muy variadas le puedo decir que son vacantes tenemos 200 para call center tenemos ingenieros eléctricos personas para comunicaciones tenemos dos vacantes para DJ tenemos una vacante para por ejemplo para alguien que conozca de carnicería que me llama mucho la atención porque son vacantes un poquito extrañas que nosotros nunca las hemos tenido pero igual le damos apertura a todo lo que el empresario necesite si recalco necesitamos muchas personas 100% bilingüe porque si hay mucha vacante por ejemplo tenemos unas vacantes que dice que son para traductores de médicos entonces están solicitando que sea 100% bilingüe igualmente ingenieros contadores personas para atención al cliente que es la gran cantidad que también tenemos y es una gran variedad la verdad que tenemos una gran variedad construcción en realidad no mecánicos si tenemos para mecánicos y para personas que manejen todo lo que tiene que ver con aire acondicionado también bueno muchas gracias Claudia Ávila de la Secretaría del Trabajo esta la oportunidad pueden observar en estos momentos aquí en el sector de la Bío Olímpica las personas y la fila que se observa al fondo si me puede enfocar mi compañero Orlando Ramos vamos a tratar de dialogar con alguna de las personas que se encuentran en este sector esperando una oportunidad para poder conseguir empleo ya que hemos observado que existe una gran carencia aquí en el país para poder encontrar una oportunidad a madrugada para poder obtener una oportunidad de empleo si claro que expectativas tiene este día puedes encontrar empleo en que área anda buscando en la que salga está difícil la situación aquí en el país claro que si por eso hay tanta vida para el extranjero y más son jóvenes los que observamos correcto la verdad de todo tipo de edad de todo y que les han dicho ya aquí pues por los momentos que vamos a entrar tiene buenas expectativas claro que si por eso madrugada su nombre Cintia Cibrián muchas gracias Cintia buenos días bueno seguimos dialogando con las personas que se encuentran aquí en este sector de la Villa Olímpica observamos una gran cantidad de jóvenes esperando una gran oportunidad caballero su nombre Ebra Costa esperando una oportunidad aquí esperando ya que la situación está muy difícil hay mucho desempleo en el país a ver si sale algo ¿a qué plaza está esperando? bueno a lo que salga hay que ver las oportunidades que hay ¿pero usted específicamente alguna plaza que se identifique? en informática en el área de informática si hay algo en el área de informática mucho mejor ¿su nombre caballero? Ebra Costa gracias a ver usted caballero también esperando una oportunidad de empleo sí ¿en qué área anda buscando? yo me agarra de informática ¿informática? algo que tenga que ver con la computación servicio técnico o programación ¿tiene buenas expectativas? sí la verdad que sí considero que soy capaz de ejercer un trabajo ¿su nombre caballero? mi nombre es Jonathan Jonathan usted joven también esperando una oportunidad observamos que hay una gran carencia de empleo aquí en el país y es por eso también que varios de nuestros hermanos hondureños pues se van para el norte sí lamentablemente no a todos se nos da la oportunidad de pues un trabajo y es muy necesario aquí estamos haciendo a fila para ver si podemos conseguir algo ¿les tocó madrugar hoy? sí estamos bueno estamos de aquí desde las cinco y media de la mañana ¿grandes expectativas las que tiene usted y qué plazas las que ando buscando? bueno ahorita vamos a ver qué plazas son las que tienen disponibles pero si es algo de atención al cliente me gusta mucho tratar con las personas ¿su nombre? Eduardo Aguilar muchas gracias Eduardo bueno este es el ambiente que se vive a esta hora específicamente desde el sector de la vía olímpica con esta importante feria del trabajo que está promoviendo la Secretaría del Trabajo una gran oportunidad que les están ofreciendo a un sinnúmero de jóvenes que se encuentran esperando una oportunidad y las empresas también participantes que pues les están abriendo una puerta a esta gran cantidad ya de personas una gran fila que se observa y esta es una parte una parte de las personas que esperan sean atendidos en las próximas horas aquí en el sector de la vía olímpica es lo que les puedo informar la nota económica fue presentada por Banco Azteca sueñas decides logras muchas gracias Walter Pérez por el informe vamos ahora con Fanny Zúñiga quien se encuentra en la ahorroferia El Empirita que está ubicada en la colonia Kennedy como cada viernes se desarrolla el monitoreo de los precios de los productos de la canasta básica adelante Fanny buenas tardes así es en efecto muy buenas tardes compañeros en estudios principales ya nos acompaña don Mario Castejón director de protección al consumidor aquí en ahorroferia se le empirita en la Kennedy don Mario los precios de los productos para esta semana buenas tardes muy buenas tardes bueno los precios se mantienen al igual que la semana pasada con solo una variación en el precio de la papa que ha bajado un lempira luego el huevo mediano 64 lempiras el cartón de 30 unidades 70 el grande el maíz blanco a 16 la medida o sea 320 la libra frijol rojo a 50 la medida o sea 10 lempiras la libra dando un ahorro al consumidor en comparación con otras ferias y mercados entre 2 hasta 5 lempiras productos lácteos carne todo se mantiene la carne 60 lempiras el tajo de res 50 cerdo 22 el pollo lácteos igual se mantiene todo desde hace 8 semanas hemos tenido los mismos precios 28 mantequilla y los quesos que varían entre 32 a 48 el queso semiseco cabe destacar que siguen llegando bastantes cantidades de personas a estas ahorroferias don Mario obviamente por el bajo costo de los productos así es y se ha constatado ya que recordemos de que el 2018 lo comenzamos con 6 ahorroferias y terminamos con 12 ahorroferias es por por la gran afluencia y por la porque el consumidor se ha dado cuenta del gran ahorro que tienen aquí en las ahorroferias en la empirita y así estamos pues abiertos a nuevas aperturas en otras partes del país muchísimas gracias don Mario Castejón director de protección al consumidor con nosotros a esta hora de la tarde ampliándonos un poquito sobre los precios y la oferta de los mismos aquí en ahorroferias en la empirita al tiempo también la ciudadanía ha manifestado su gusto obviamente por venir a comprar a este lugar en donde para ellos en comparación a otras ferias pues los productos están a muy bajo costo a esta hora de la tarde desde las ahorroferias de la empirita junto a mi compañero Luis Fernando Figueroa retornamos con ustedes a estudios principales muy buenas tardes gracias Fanny y bueno las historias de mujeres que han superado barreras se dan en todo el país Sofía Romero desde Ciguatepec que nos presenta esta información sobre el día de la mujer hondureña veamos Ciguatepec ciudad de Pinares reconocido en el mundo por su linda gente y los alcitrones Ciguatepec este municipio no solo es considerado la ciudad de los Pinares y la capital de las flores también es la ciudad del alcitrón una deliciosa tradición que ya tiene en base a un siglo de elaborarse entre los plenarios en la elaboración del alcitrón encontramos a doña Odalia Cardona empezó cuando el MIS ese año no me acuerdo yo que año fue pero de ahí yo empecé a hacer alcitrón a las 5 de la mañana a las 5 o 4 de la mañana por ejemplo ahora me vine a las 3 de la mañana me levanté porque ya mandamos un pedido para Tebo mis hijos ya están crecidos ya son unos muchachos y yo siempre sigo trabajando no solo mujeres de edad avanzada se dedican al rubro del alcitrón sino también jóvenes como es el caso de Milagro Díaz quien ya lleva más de 6 años dedicándose a esto y nos comparte el procedimiento pues el procedimiento es un poco complejo es de 2 días para que el alcitrón ya esté ya en el proceso terminado y se empieza primero pelando la fruta luego de eso sacándole el corazón luego procede a hacer el picado que nosotros le llamamos que es el trocito que normalmente nosotros conocemos luego de eso pasa un tiempo en cal luego de eso pasa ya el cocimiento que ese se le echa agua azúcar y miel luego de eso ya al siguiente día se levanta uno a las 3 de la mañana para seguir cociéndolo y este sale tipo 6, 7 de la mañana por muy tarde y ya se procede a azúcar a la fruta y ya para el consumidor dentro de esta empresa hay otra mujer trabajando también y hace el trabajo bastante duro y es un ejemplo porque ya ya nosotros vemos de que la mujer si puede hacer trabajo de hombre porque esto es un procedimiento pesado para hombres sabiendo que hay mujeres emprendedoras que día con día se levantan para poder exportar lo que es el famoso alpitrón desde el corazón de Honduras les deseamos un feliz día de la mujer a todas las mujeres hondureñas desde la ciudad de Siguetepeque Sofía Romero Azteca Noticias Muchas gracias Sofía Romero a quien le enviamos un saludo muy especial y por supuesto felicitaciones en este Día de la Mujer vamos a esta hora del mediodía a una breve pausa comercial al regresar vamos a continuar con más Mucha hambre El que triunfa sabe que no puede perder el tiempo ingresa en www.elmorito.com desde donde estés En El Morito comprendemos que el éxito es de alimentarte bien rico y sobre todo con lo que te gusta vive la mejor experiencia gastronómica y sabemos te encantará El Morito un restaurante orgulloso de ser catracho búscanos en www.elmorito.com o llama al 22 65 66 76 o asterisco Moro Hermano hondureño no te dejes engañar mira y escucha a tus hermanos que regresaron de las caravanas y relatan que todo fue mentira y dolor Allá está lloviendo bastante bastante y los niños todos están muriendo los niños están informando contra gripe tos y también están asaltando a la gente y hay volcamientos Es que la verdad es que mejor están en su país normal no hay como estar en casita aunque sea frijolitos pero se los come bien tranquilo uno y tiene quien lo reciba aunque sea humildemente pero no hay como estar en su casita uno Es algo bastante duro porque cualquiera que le va a morir su hijo no sé cuál sería el dolor que uno sentiría por lo mismo por eso no me vuelvo a ir con mi niña porque el camino está muy duro Los unimos en la terminal de San Pedro y de ahí salimos que les iban a sacar papeles en México y allá en Estados Unidos les iban a conseguir trabajo pero era pura mentira Cuando los fuimos para allá fue cuando ya los tocó pésimos porque dormíamos en la calle para querer entrar a México y no los dejaron nos tiraron una bomba lacrimógena murieron unos niños Basta de jugar con el pueblo hendureño con mentiras porque en Estados Unidos no los dejarán entrar ¿Quieres rizos definidos hidratados y con movimiento? 3M La marca usada por profesionales presenta el nuevo 3M Rizos definidos más hidratación Su fórmula combina el poder hidratante del karité con el brillo deslumbrante de la flor de Jamaica para dar más hidratación más brillo y más definición realzando el movimiento natural de tus rizos Prueba el nuevo 3M Rizos definidos más hidratación 3M Resultados profesionales en tus manos Si tus seres queridos están lejos o tú eres quien lo está siempre estarán protegidos sin importar las distancias porque seguro migrante de Banco Azteca te protege a ti y a los tuyos en el extranjero Un seguro de vida con cobertura de 25 mil o 50 mil empiras y asistencia de repatriación de restos hasta 20 mil dólares Acércate a tu asesor financiero y consulta los requisitos Seguro Migrante de Banco Azteca Adquiérelo hoy y vive tranquilo Continuamos con más en Hechos Meridiano y en conmemoración al Día de la Mujer Hondureña grupos feministas realizan una marcha Nuestro compañero Walter Pérez se encuentra desde el lugar donde se desarrolla la noticia Con usted Walter Buenas tardes Así es Marlene Buenas tardes Me acompaña en estos momentos Merly Eguigure de Visitación Padilla ya que realizan una importante marcha ¿Qué se debe a esto Merly? Hoy es el Día de la Mujer Hondureña también es el 65 aniversario en que se aprobó el derecho al voto para las mujeres y también esta es la fecha en que el Movimiento Visitación Padilla celebra y conmemora los 35 años de lucha de haber sido fundadas Muy importante y una fecha primordial que se reconoce el esfuerzo y el trabajo que realiza la mujer hondureña Claro y este es un día en que nosotras decimos es un día de lucha es un día más que venimos a las calles a demandar atención estatal sobre los principales problemas que nos aquejan y que no son atendidos por el Estado que son nada más abordados de manera paliativa pero las raíces no se están abordando y por eso seguimos en las calles mientras hayan problemas que reivindicar ¿Desde dónde comienza la marcha y hasta dónde llega? Salimos aquí del Boulevard Juan Pablo II hasta el centro de la ciudad ¿Cuántas mujeres están participando? Miren, no sé cuántas mujeres pero sí esta es una marcha donde vienen mujeres de La Esperanza de Marcala de Choluteca de los barrios y colonias de Tegucigalpa de Amarateca esta es una marcha de mujeres que venimos de diferentes puntos del país Importante y de igual manera que sean escuchadas por las respectivas autoridades de nuestro país Claro que sí hoy por ejemplo el tema central de nuestra marcha es el tema de los femicidios y la impunidad que los rodea porque hemos venido diciendo que un estado que no defiende y que no protege la vida de las mujeres es un estado incompetente es un estado que es copartícipe de los femicidios porque los tolera los permite y no erradica de raíz se han incrementado de los femicidios en el país se están atacando directamente a las feminas se las asesinan de una manera lamentable podemos decir sí fíjese que no sé si se han incrementado en este 2019 llevamos ya 17 mujeres que son víctimas de femicidio y muerte violenta eso significa que son 17 que probablemente van a quedar nada más en las cifras hay ahí niñas menores de edad verdad que han sido asesinadas de manera cruel y brutal que se suman a las 388 del año pasado a las 468 del 2017 y así a las más de 5 mil mujeres que son víctimas de femicidio en los últimos 10 años una marcha pacífica entonces es una marcha pacífica nosotras siempre hemos marchado durante estos 35 años de manera pacífica ese es nuestro punto porque creo que las demandas se deben hacer de manera pacífica no nos corresponde y no andamos nunca en el afán de agredir autoridades ni nada sino más bien a que escuchen el planteamiento que tenemos que hacerles para concluir Merlin un mensaje alguna felicitación para que a mujeres que nos están viendo en su vida miren no las quiero felicitar las quiero llamar a sumarse a la lucha las quiero llamar a demandar y a reclamar sus derechos en cualquier espacio donde se desenvuelvan las quiero llamar a denunciar la violencia las quiero llamar a educar a sus hijas y a sus hijos de manera diferente a educarlos en el respeto porque creo que es una de las grandes carencias que tenemos así es que en la medida en que hagamos acciones de otra manera en esa medida pues es posible que la realidad de la vida de las mujeres se transforme y cambie para que seamos felices aquí en la tierra bueno muchas gracias a Merlin Eguigure de Visitación Padilla conmemorando hoy 25 de enero el día de la mujer hondureña con esta importante información Merlin retorno con usted muchas gracias Walter Pérez importante este llamado que hace Merlin Eguigure sobre esta situación actual de las mujeres en nuestro país y por supuesto sobre esta lucha que debe ser día a día para reducir la brecha de desigualdad de género que afecta principalmente aquí en Honduras bueno y en este especial del día nacional de la mujer hoy le contamos una hermosa historia de una enfermera sanpedrana que por más de 22 años ha trabajado en el hospital Mario Catarino Rivas donde se ha ganado el amor y el respeto de sus compañeros veamos estas mujeres ejemplares mujeres hondureñas hablar de la mujer hondureña contiene múltiples connotaciones ya que la mujer catracha es hermosa emprendedora y pilar importante de nuestra sociedad lo que queda claramente plasmado en la historia de la sanpedrana María Elizabeth Manzano una de las más antiguas enfermeras del hospital Mario Catarino Rivas que por más de 43 años ha sido profesional de la enfermería y que en este especial del día nacional de la mujer le contamos su historia comencé a trabajar la enfermería desde que yo tenía 15 años lo hice en una clínica privada en la clínica popular durante 15 años y luego me pasé a trabajar acá con el gobierno hace 29 años de ello que lo acabo de cumplir el 2 de enero los 29 años de trabajar son 43 años que tengo de trabajar y de llevar una vida pues al menos grata de hacer lo que me gusta que es servir solo que este centro hospitalario ha logrado permanecer por más de 22 años en diferentes áreas donde ha sobresalido por su tenaz trabajo y también por ser líder y presentar a su gremio ante las adversidades que pasan año con año en busca de mejoras salariales en el sistema de salud público del país verdaderamente que no teníamos lo que usted dice ese espacio no nos lo daban verdad y ahora pues gracias a Dios ya nosotros nos podemos defender nos podemos nosotros poder enseñar y demostrar que nosotras las mujeres si podemos que podemos salir adelante que solamente es que nosotros tengamos el esfuerzo el valor verdad para demostrar que si lo podemos hacer por eso decimos nosotras las mujeres somos especiales nosotros somos las que podemos llevar eso porque el hombre no voy a hablar tanto mal del hombre pero el hombre trabaja afuera llega a la casa y descansa y la mujer tiene que atenderlo y nosotras no nosotras somos multiuso nosotros somos madres somos esposas somos amigas nosotros tenemos que estar pendiente del supermercado dependiente de algunos pagos nosotros tenemos que estar pendiente de ser cumplidas con un horario en nuestro trabajo también María Manzano tiene previsto retirarse en jubilación para mediados de este año ella tiene planeado a que dedicar su tiempo libre porque aparte de ser una buena profesional en su área también es una talentosa artista en la pintura evidencia que logramos contactar con algunos ejemplares que tiene en su lugar de trabajo y que nos demuestran que es una orgullosa mujer catracha con imágenes de Rafael Molina José Unía Azteca Noticias bueno en el país más de 700 mil mujeres son cabezas de hogar imagínese usted estamos aquí en Honduras con catrachas que cada día le apuestan a crecer que le apuestan por su familia y por supuesto para sacar adelante a Honduras son las 12 de mediodía con 57 minutos a esta hora también le mostramos como los capitalinos están aprovechando para comprar un regalo o un arreglo floral para este ser querido celebrando hoy el día de la mujer hondureña y de la misma manera los comerciantes ofrecen sus productos para poderse agenciar de algunos lempiras al tiempo que bueno usted también puede consentir a esta persona a esta mujer que ha marcado la diferencia en su vida siempre hay que ser especial en la vida no solamente el día de la mujer sino todos los días recordarle a nuestras madres a nuestras novias inclusive también le estoy comprando a lo que es la mamá de mi novia también alguna flor también para ser especial o sea que va a quedar cachetón con las mujeres de la casa si esperamos que si esa es la idea y que tipo de flor o regalo anda buscando son flores individuales así como esas azules están bonitas algunas rojas también entonces sobre todo es el detalle quizás no la cantidad del ramo o la exuberancia del ramo de flores sino como el detallito por lo menos de recordarles que los hombres estamos pendientes siempre el día de la mujer y los especiales que son con nosotros pues claro que si un día muy especial como este día de la mujer a mi madre a mi esposa verdad con tanto amor uno pues de esta manera se los quiere demostrar verdad recordarles ser ser amados claro que si y así debemos de ser todos y más nosotros los hombres porque sin ella pues es parte de nuestra vida también y nos apoyan nos fortalecen en muchas cosas si pues hoy por ser el día de la mujer verdad eso es muy agradable que alguien verdad que lo aprecia bueno sería en todo momento verdad pero hay un día especial que es el día de la mujer hoy verdad hoy 25 el cual yo me alegraría aunque yo estoy aquí verdad haciendo mi labor mi trabajo aquí pero que alguien me sorprenda así de esa manera a mi me encantan las flores ¿qué tipo de productos le está ofreciendo el cliente? bueno tenemos diferente variedad verdad tenemos rosas lirios gerberas arreglos florales ramos individuales como lo desea el cliente aquí lo tenemos todo ¿de qué presa hablamos? bueno hablamos de desde una rosa a 40 lempiras hasta un arreglo un ramo 400 y 500 lempiras la verdad que es un un día muy especial tanto para las personas que hoy se dedican al negocio como para los compradores la verdad que sí un día especial hoy ¿qué expectativas tienen? pues la verdad que esperando que venga la gente a comprar hoy lo que deseamos que lleguen los los varones de la casa a comprar sus rositas para las damas de la casa que se lo merecen vamos de esta manera a una breve pausa comercial ya regresamos regresa la promoción favorita de toda la familia las becas clover brand 2019 le agradezco clover brand va y invito a las demás amas de casa que la sigan comprando siempre la clover brand siempre se hace presente ¿verdad? en lo que es merienda escolar y uniforme gracias a clover brand y los invito a seguir comprando estos productos que sí cumplen este año regresan con muchos más premios para todos guarda tus empaques de clover brand y campo fresco para participar muy pronto en las becas clover brand 2019 es que soy desplazado superhéroe doctor hay que estar ahora que soy ingeniero sí pero con muchas diplomas ya empiezan las clases no podemos fallar este regreso a clases contrata o renueva tu crédito en Banco Azteca y llévate una mochila de regalo tus hijos pueden cambiar lo que quieren ser de grande pero tu apoyo siempre será el mismo ¿te gustaría aparecer en un comercial de desodorantes? no tengo axilas oscuras no axilas no Dove presenta el primer antitranspirante con serum aclarant y vitamina B3 gracias a su fórmula innovadora reduce las manchas de las axilas en 7 días nuevo antitranspirante top con serum aclarant reduce las manchas de las axilas en 7 días siempre busco que todas las cosas que me pasen sean cosas buenas como sentirme segura al recibir mis remesas en Banco Azteca ¿cómo lo hago? simple puedo proteger mis remesas con tan solo 25 lempiras porque remesa protegida te cubre con un seguro de vida de 10,000 lempiras por 24 horas desde que cobras tu remesa además te asiste en caso de robo traslado médico terrestre y asistencia médica telefónica así que contrata tu remesa protegida y siéntete seguro y recuerda siempre enviar o recibir tus remesas por Banco Azteca cada vez más personas adquieren los superpoderes que les dan sus aportaciones al RAM el poder del mejor fondo de pensiones el poder de comprar o ampliar su casa el poder de afrontar gastos personales y familiares el poder de tener su auto esto y más es el poder de lo que tienes en el RAM afíliate hoy RAM construyendo tu futuro gracias por estar con nosotros a esta hora del mediodía en Hechos Meridiano vamos a compartirle con usted a usted algunas noticias internacionales y es que los Estados Unidos ha decidido mantener una espera en México a los migrantes que buscan asilo en ese país a que se debe esta medida bueno nos enlazamos con Bricio Segovia nuestro colega de la Voz de América con todo el reporte buenas tardes buenas tardes efectivamente entra en vigor esta nueva medida para los solicitados en la frontera con México que pasará a partir de ahora bien pues que mientras esperen la decisión sobre su caso es decir el fallo del juez lo que tendrán que hacer será esperar al otro lado de la frontera es decir en México como era anteriormente es anteriormente un migrante llegaba a la frontera expresaba su deseo de iniciar un proceso de solicitud de asilo y después de estar bajo el amparo de las autoridades migratorias estadounidenses durante un corto periodo de tiempo tenía que esperar dentro del mismo territorio estadounidense hasta que le citaba el juez para revisar su caso este proceso podría durar meses o incluso años en los casos más complejos y mientras tanto estaban dentro del país y podían llevar una vida normal la administración Trump ha decidido acabar con estas esperas dentro del país porque aseguran dicen que eran muchos los migrantes que después no se presentaban a la citación del juez y se quedaban en el país como indocumentados por lo tanto la solución que ha encontrado Donald Trump y su administración es que esperen en México y no en Estados Unidos Bueno sabemos que la recepción en México ha sido pues muy positiva por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador quienes incluso les ha brindado la oportunidad de un empleo Efectivamente en México han pues acogido a estos migrantes y como digo desde la parte estadounidense de momento lo que están haciendo es procesar estos casos es importante también este detalle porque debido a la alta demanda de solicitudes de asilo en Estados Unidos hay una demora de casos y en estos momentos se están evaluando cerca de 800.000 lo que ha causado una saturación del sistema judicial en ese ámbito este es también uno de los motivos a los que pues se hace referencia la administración cuando habla de esta nueva medida que se está implementando en este viernes Perfecto muchas gracias a Bricio Segovia de La Voz de América con toda esta información Ya son la una de la tarde con un minuto nosotros continuamos con más aquí en Hechos Meridiano dándole a conocer siempre lo que sucede en el mundo noticias internacionales que usted necesita conocer en este momento vamos a conocer específicamente un resumen de lo que está sucediendo en esta tensión de crisis política en este país suramericano Los acontecimientos políticos en Venezuela han llevado al país a una situación en límite Juan Guaidó y Nicolás Maduro reivindican ser presidentes tras la juramentación de Juan Guaidó como mandatario interino del país según el abogado especialista en derecho constitucional José Vicente Aro Juan Guaidó debería llamar a elecciones próximamente Se requiere que una persona legítimamente a través de un proceso electoral o bien porque lo disponga la constitución acceda al cargo de presidente de la república o bien porque ha sido electo en elecciones auténticas con ciertas garantías que no se realizaron en Venezuela el día 20 de mayo de 2018 o bien porque la constitución así lo dispone como por ejemplo el artículo 233 de la constitución Sin embargo para el abogado constitucionalista Perkins Rocha Juan Guaidó debe recomponer todas las instituciones frente a un gobierno que se niega a reconocer esa situación y posteriormente debe llamar a elecciones esas elecciones debe ser el último paso del gobierno de la transición no puede haber elecciones libres si no hay instituciones válidas legítimas que la controlen un CNE compuesto por funcionarios absolutamente acólitos del régimen no puede llevar a cabo ninguna elección libre para llevar a cabo estos cambios se considera que Guaidó necesita el respaldo de los militares pero el ministro de la defensa Vladimir Padrino informó que la fuerza armada venezolana reiteró su respaldo a Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela pareciera risible pareciera jocoso dan ganas a veces de reír pero tengo que alertar al pueblo de Venezuela de la alta peligrosidad que esto significa para nuestra integridad para nuestra independencia y para nuestra soberanía nacional Álvaro Algarra Voce América Caracas Bueno de esta manera le agradecemos a usted por habernos acompañado durante esta hora de información le invitamos para que continúe con nosotros a partir de las 6 de la tarde se viene Hechos con N con Nelgy Larice y por supuesto a las 8 de la noche Hechos Noche con Ariel Flores de esta manera nos despedimos y por supuesto nuevamente reiterando nuestro saludo para las mujeres hondureñas en este 25 de enero Soy Marlene Allen Buenas tardes ¿Aquí viven? Sí luego las invito a pasar otra vez sopa de fideos A ver Guille deberíamos de darle las gracias a Santa Elena de que al menos tenemos algo que comer No creo en esas cosas A ver hija no hables así Si ellos y sus santos existieran no me hubieran quitado a mi papá Bueno pues el señor decidió llevárselo él sabe por qué hace las cosas ¿Te apellidas la carachéa? Sí por ¿Cómo se llama tu papá? Emilio bueno Emilio Batarrachia Colin ¿Es en serio? Oye es mi tío ¿Lo conociste? Claro que lo conozco es primo de mi papá la semana pasada fue a la casa a comer con nosotros ¿Aquí vives? Sí Luego los invito a pasar Pues sí oye ya es hora ya queremos ver tu cuarto y tu nueva tele Sí y aparte ya voy tarde para mi clase de tenis y ya vaya diciendo a tu papá que te compre un coche ¿No? Ay ya sé lo que pasa es que primero tengo que aprender a manejar Ay toma un curso ¿Y a qué hora? Si tengo actividades todas las tardes Ay no es de gran cosa yo te enseñé a manejar el próximo fin y aparte mi papi tiene unos contactos que te tramitan la licencia en un día Así o más buena Ya sé todos me aman Salia cuídate Bye Buenos días señorita ¿Vas a subir? Sí Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!